Voy a por ti la monguí Borra yo que el sangue pulí poza y campan Así nañara voy non poza en la leilidad Por ti la monguona yo que el sangue pulí poza y campan Así nañara voy non poza en la leilidad Menghu merang rech pegen nata butadung gam pegen Así nañara voy non poza en la leilidad Así ghatok panem rey, dua hati boku yen rey Lo kim purbo lo geola, doku abodoboy Empengokre di lungamak, intagong koto ya polo Menje kong tildo bohe la kakira nanti Nama ay pabong kongu, nama asli na kolomo Nipan tengok panem rey, dua hati boku yen rey Lapa muladung ko la sinyang abandu Así ghatok panem rey, dua hati boku yen rey Lo kim purbo lo geola, doku abogu Nama ay pabong kongu, nama asli na kolomo Unpa yurambi, dua matuta gokoto ya yabu Menje kong tildo bohe la kakira nanti Yabu Muzika 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 Música 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 Música